El primer año sección A llega al número 8. El primer año sección B, en color verde, con la misma negra, avanza, 4 puntos. El segundo año sección A, en rojo, se nos queda ahí en el segundo B. Perdón, en el segundo A. El segundo año sección B, en rojo, también se nos queda ahí. El segundo año sección C, en rojo, en verde, avanza, 4 puntos. El segundo C, aquí es como el tiempo que se ve. El tercer año sección A, en verde, avanza, 4 puntos. Y el tercer año sección B, en rojo, en rojo, también se nos queda ahí en el segundo B. Y el tercer año sección B, en rojo, también se nos queda ahí en el segundo B. ¡Vamos! ¿Qué asistió? ¿Aarrea, qué asistió? 206 206 206 206 206 206 ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? 206 206 2084 2084 204 204 10, 4, 7, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2. ¿Dónde está Lupita? 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿sí? Ya tiene multiplicación. A ver, todos los segundos que no están participando les quedan un poquito de silencio, a lo mejor que se sientan. A ver, avance cuatro puntos. Maestra Mayela, abajo salto. Primero año, sección B. Maestra Emi, a ver, ¿qué tiene el primero que oler? Segura B, rojo. Primero año, segundo año, sección A. Paleta B, segundo año, sección A. Ahí llega el número ocho. Segundo año, sección B. Paleta B, avanza el número ocho. Segundo año, sección C. Paleta B, la maestra número doce. Maestra Mayela, lo respetaron. Tercer año, sección A. Paleta B, avanza el tercero A. El número ocho. Y tercer año, sección B. El número ocho. El número ocho. ¡Suscríbete al canal!